Que bonito conocerte cuando más necesitaba Entender para qué sirve el corazón Qué bonita esta locura de alquilar un par de alas Por tus besos voy a donde va el amor Nunca me sentí tan libre como cuando tú me abrazas Nuestro mundo es pequeñito pero nada hace falta Soy adicta al café de tu mirada A tus manos que me tocan y me calman Al perfume de tu piel enamorada Te regalo esta canción nació del alma Soy adicta a la droga de tu cuerpo A la forma de entuirme si me miras Soy feliz contigo y ya no tengo miedo Qué bonito coincidir en esta vida Qué bonito conocerte cuando más necesitaba Entender para qué sirve el corazón Nunca me sentí tan libre como cuando tú me abrazas Nuestro mundo es pequeñito pero nada hace falta Soy adicta al café de tu mirada A tus manos que me tocan y me calman Al perfume de tu mirada Al perfume de tu piel enamorada Te regalo esta canción nació del alma Soy adicta al café de tu mirada Soy adicta a la droga de tu cuerpo A la forma de entuirme si me miras Soy feliz contigo y ya no tengo miedo Qué bonito coincidir en esta vida Qué bonito conocerte cuando más necesitaba Entender para qué sirve el corazón